...nos acompañan... Representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno para definir las acciones conjuntas a desarrollar en torno a la celebración por los 200 años de la Declaración de la Independencia. El gobernador estimó conveniente, necesario la reunión con los Poderes Legislativos Judicial darles a conocer, pero además estar totalmente abierto a lo que ellos, a lo que estos poderes ya vienen sugiriendo porque son parte ya de la agenda, pero terminar de consensuar esto concertarlo y seguir, digamos, trabajando conjuntamente a los fines del Bicentenario. ¿Qué son los sobresalientes de la agenda? Bueno, y esto tiene que ver con precisamente la presencia de los tres poderes. Lo histórico de esta celebración del Bicentenario es que por primera vez, y lo relaciono con la celebración del Centenario, los tres poderes de la Nación van a estar en nuestra provincia, el primero el Poder Judicial, el seis el Poder Legislativo y el nueve el Poder Ejecutivo. Esto es histórico. El Poder Judicial de Tucumán ha fijado una agenda con una serie de actividades que están todas vinculadas al acceso a justicia. Es decir, cómo facilitamos el acceso a justicia, lo cual constituye una política de Estado de nuestra Corte y una política de Estado que ha sido establecida por el Poder Judicial de la Nación, por la Corte de la Nación. El día primero de julio se va a celebrar una reunión de los presidentes de las Cámaras Federales de Argentina y la participación de las Cortes Supremas de Justicia de todas las provincias argentinas, que esta conmemoración, este acto se va a celebrar en el ámbito de la Casa Histórica.